Tuve un encuentro con Lila, Lila me encanta porque es súper explosiva y siempre está llena de vida y siempre está alegre y sonriente. ¡Sami! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¡Qué gusto! Lila, contarte parte de tu tiempo. No, ¿cómo no, mija bella? Es una nena, ¿no? Yo me siento como mamá, como si fuera, yo estoy en la edad más o menos de su mamá, entonces sientes que quieres ayudarla, protegerla, impulsarla, apoyarla, como hace una mamá, ¿no? Entonces encontré una Samantha muy dulce, con muchas preguntas, con muchas inquietudes. Créeme que en su momento con tu mami tenía también así muy poco tiempo y ella me llamaba para decirme, Lila, ¿tú conoces un sitio donde yo pueda comprarle una guitarra a mi hija? Y yo la aconsejaba de dónde, porque estabas supuestamente tú estudiando música y creo que guitarra o piano, alguna cosa de esas tú estabas queriendo buscar y ella te estaba consiguiendo a través de, imagínate, a través de mí. En lo que menos nos imaginábamos, nos juntábamos, ¿no? Encontré una Samantha muy dulce, con muchas preguntas, con muchas inquietudes. La pasión es mi mejor consejo, ponle pasión a esto, como si estuvieras enamorada, como cuando uno se enamora. No sé si hablar de amor en este momento sea prudente contigo. Aún me da como vergüenza cantar. Sé que me gusta, lo hago porque me han contratado para hacerlo, pero no dejo de sentir vergüenza cuando sé que es una parte como que ya calificada. Por ejemplo, sé que esto es parte del casting. No tengas miedo de eso, tú tienes la voz. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¡Canta! Tú dices, sí, ya voy a cantar, yo estoy segura, te veo. Nunca hemos conversado así, pero no necesito más que verte para darme cuenta. O sea, tú te dices así, sí, sí, ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer, pero no lo estás haciendo. Y no dejes que los nervios se apoderen de ti cuando está alguien más viéndote, que no sea tú en el espejo o en tu casa sola. Ya, tienes que dejar salir a esa mujer. Quiero que sientas que tú puedes, porque la más apta para representar la vida de tu mamá eres tú. Tú llevas su sangre en tus venas. Uno se lanza a ciegas, es que como el amor es ciego, esto es amor, esto es pasión. ¿Ok? ¿Algo más que quieras saber? No, ya quiero que me lleves. Vamos a ver a mis chicas entonces para enseñarte cómo es. Venga. Vamos, Sammy, ya vas a ver que tú se le cuentas. Nadie me echa a suspirar de este modo y eso lo consigues tú. Nadie me echa a enloquecer de este modo y eso lo consigues tú. Ahora dale tú, vamos. Nadie más que tú. Nadie más que tú. Nadie más que tú. Nadie. ¡Vamos! A ver, ¿y el pasito? ¡Eso! Y no sé si soy el amor, cómo suena el amor. ¡Muy bien! Presento a mis chicas dulces, Tatiana, Sofía, mi hermana Daniela, para que veas que en familia también se trabaja juntos. Así como tú estabas acostumbrada, ¿no? Tienen disciplina, tienen reglas. O sea, no es que ellas, ¡ay, sí, qué lindo, seis chicas dulces! No, esto también es de trabajo, es de constancia, es de esfuerzo, es de lágrimas. No todo es risa, pero para presentar algo bonito para la gente, tú te preparas mucho y haces todos esos sacrificios. Y no es tan mal. Yo decidí con mis chicas cambiarme el vestuario y decir, a ver, yo me voy a vestir lo más sexy que encuentre aquí en mi vestuario. Y agarramos uno para ella y uno para mí y me la llevé y me lo puse tal cual junto con ella para que se sienta acompañada. ¡Ya, chica! ¡Eso es! ¡Vamos, Sam! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso! ¡Para, para, 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 para. Pero de nuevo viene la vaina de lo del peso, de mi cuerpo. Y quisiera tener tiempo para ir a entrenar. No me dan tiempo para ir a entrenar. O no coinciden mis tiempos, o justo tengo entrevistas y no coinciden mi horario de entrenamiento. El mensual del Ecuador era Sharon Lechicera. ¡Eso! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Sígueme! ¡Sígueme! ¡Eso! ¡Eso! Ok, ahora canto yo y cantas tú. ¡Vamos! ¡Eso! Sensual, eso. Agacha, así como ahí. Nadie me echa tú, me echa de este modo y eso no consigues tú. Nadie me echa enloquecer de este modo y eso no consigues tú. Tu mami se agachaba, así, mira. Nadie más que tú, antes de mi dueño, nadie más que tú. ¡Eso! ¡Tal vez! Suéltate, cabello. Suéltate, ese pelo. ¡Eso! ¡Así! ¡Amame como soy una mamá! ¡Así, ven! ¡Eso! ¡Agáchate! ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso es Sharon, carajo! ¡Vamos! ¡Eso es Sharon! ¡Vamos! Bien, o sea, yo sé que es algo que tengo que hacer, que tengo que aprender a desprenderme de la vergüenza. Y bueno, y al hacerlo yo contigo, ¿te sentiste un poco más cómoda? Sí. Ponte esas metas cada día. Hoy voy a avanzar más. Igual estoy súper agradecida con Lila por la paciencia porque yo sé que aún no estoy con la actitud correcta del show. ¡Tiemble, Ecuador! ¡No se salen! No, no se salen, mira. ¡Tiemble, Ecuador! ¡Con más, con más! ¡No! ¡Vamos! ¡Ya, ya! ¡Una sola vez! ¡A ver! ¡Tiemble, Ecuador! ¡Eso! Esto del tiemble, Ecuador tiembla, aún no lo asimilo. En serio, aún no lo asimilo. Lo voy a intentar. Lo voy a practicar en mi casa. Y no me importa nada, porque no quiero nada, porque no quiero nada. Yo solo quiero sentir lo que pide el corazón. Y no me importa nada, porque no quiero nada. De aprender como teặr más. Y no me importa nada, porque es de la vida.